Hola, me llamo Pingüica y él es Bolillo. ¿Tú cómo te llamas? Amiga, ¿estás triste? ¿Quieres vivir con nosotros aquí debajo del puente? Mira, nosotros no tenemos papás o alguien que nos cuide, pero... Oye, como que esta se cae la muy muy, ¿no? Ni siquiera nos pela. Hola, amiga. Mírala. Su vestido todo mugroso y toda desgreñada. Oye, ¿qué horas tienes? Cállate, baboso. Oyes, ¿no la habrán despedido de su trabajo por eso se vino a vivir acá abajo del puente? Oye, nosotros trabajamos acá abajo pidiendo limosnas en las iglesias, en las calles. ¿No querías trabajar con nosotros? Oye, como que esta está más embolada que nosotros, ¿no? Además de sorda, muda. Toma, ¿tienes hambre? No, pues no hablará ni oirá nada, pero ¿qué tal traga la muchacha? Oye, ¿no está la malita eso del autantismo? ¿Qué autan qué? Pues de las que viven en otra realidad, pues. ¿Dónde está Dieguito? Sí, habla. Pues ya vi. ¿Han visto a Dieguito? ¿Quién es ese? Mi hijo. Unos hombres muy malos se lo robaron. Pobrecita, le robaron a su chamaco. Mira, no te preocupes por tu chamaco, mira. Esa niña que está allá, pues también se la robaron, pero pues después escapó y se vino con nosotros. Sí, tú no te preocupes. Si encontramos esos hombres malos, entre todas le vamos a dar de patadas. Ya, ya, tranquilízate. Mira, yo creo que lo mejor es que por hoy te quedes a dormir con nosotros. Mira, ese es el comedor, esa es nuestra sala y pues esa es mi recámara, pero por hoy te puedes dormir ahí. Mira, 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 mira. ¡Catarina! Tú, nueva. ¡Pichirilo! ¡Trenzas! No me acuerdo que te llamas. ¡Bolillo! ¡Ya, levántate, Chihuahua! Nosotros no tenemos una mamá que nos cocine. ¿Queremos comer? Pues alpabajar. Yo ya soy más puesto que un calcetín. ¿Tú quieres venir a trabajar con nosotros? Pedimos limosna para comer. Ya, ya vámonos, ya, ya tengo hambre. No la podemos dejar aquí sola. ¿Cómo se llama? Estás viendo que no hambre, quieres que me sepa su nombre. Hay que ponerle uno. ¿Princesa? No, qué cursi. Bonita. No. ¿Muñeca? No, no me gusta. Ya sé. Como no se acuerda de nada, pues hay que ponerle olvido. ¿Qué son, Soérez? Eso ni nombre es. Mejor hay que llamarla mariposa. Está bien bonita como una mariposa. Tranquila. No te voy a hacer nada. Solo te voy a poner un nombre, ¿ok? Tranquila. No te voy a hacer nada. Yo te bautizo a ti como mariposa, ¿ok? A ver todos, ella se llama mariposa. 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 Gracias.